Bienvenidos nuevamente al canal de Full Service Paraná. En esta ocasión estamos aquí en la parte de placa de aire acondicionado y quería mostrarles cómo podemos medir nosotros, en el caso de que tengamos una placa de aire acondicionado que no esté fallando, poder saber cómo medir allí los capacitores de la placa de aire acondicionado. Aquí tengo preparado un multímetro o un polímetro que tiene allí para medir si ustedes ven DCCX mide allí capacitores hasta 20 microfaradios máximos y aquí tiene mínimo 2000 picofaradios. Y este que tenemos acá al lado, este sí es un capacímetro digital y puede medir desde 200 picofaradios, desde capacitores muy chiquitos a capacitores muy grandes, aquí hasta 20 milifaradios. Aquí podemos ver la escala. Tiene un botón para ajustar, este no, se mide directamente allí el capacitor. Por ejemplo, en nuestra placa de aire acondicionado podemos encontrar capacitores como este, que es el capacitor, este negro, cuadrado, que dice 1,5 microfaradios más o menos 5%, 450 volt es lo que aguanta. 1,5 microfaradios sería la medida que tiene este capacitor para un motor del ventilador de las unidades interiores, como ven, esta placa es de aire acondicionado y bueno, allí este capacitor de 1,5 microfaradios controla el ventilador. Así como vemos, aquí está la conexión del motor del ventilador del aire acondicionado. ¿Cómo podemos saber si el capacitor está en buen estado? Bueno, podríamos medirlo, pero con un capacímetro sería lo ideal. Así que si estamos pensando en reparar aire acondicionado o plaquetas de aire acondicionado, deberíamos pensar en comprarnos un capacímetro. Yo no le aconsejaría un tester con capacímetro, ya que no tienen tanta capacidad como tiene un capacímetro completo, que solamente la única función que tiene es la de medir capacidad. Así que vamos a centrarnos en el capacímetro y no en este tester. Por ejemplo, medimos allí, vimos que decía 1,5 microfaradios. Aquí yo tengo uno afuera de otro equipo que dice también que mide, vamos a dar la vuelta, dice 1,5 microfaradios. Así que lo máximo que puede trabajar este capacitor es hasta 80 grados centígrados y lo menos que trabaja es 25 grados centígrados. Es una escala bastante importante en la cual está medido este capacitor. Vamos a medirlo con el capacímetro y vamos a ver si tiene realmente la capacidad que dice, de 1,5. Así que vamos a buscar allí en la escala, lo puse en 2 microfaradios al capacímetro. Vamos a medir, solamente tenemos que poner las pinzas allí y nos va a medir cuánto es que tiene. Allí dice que tiene 1,10 microfaradios. Si dijimos que tiene 1,5 y 5% de error, descontándole ese 5% de error, no nos daría nunca 1,10. A lo sumo nos daría 1,49, 1,48 o 1,51 más o menos la medición. Así que podemos ver aquí que este capacitor estaría en mal estado. Por ejemplo, vamos a medir otro. Este vamos a quitar. Allí, este capacitor que también es de un ventilador de un aire acondicionado de la parte interior, dice que tiene 2 microfaradios. Así que vamos a mantener allí la escala de 2 microfaradios y vamos a medirlo. No tiene polaridad, aunque sí tiene identificado con colores los cables. Allí dice que tiene 2 microfaradios y nos está marcando la escala 1,97. Podríamos decir que este capacitor está en buen estado. Está para usar. Lo quitamos. Y en el caso de que tuviéramos que medir, por ejemplo, el capacitor de la unidad exterior de un aire acondicionado, que vemos que tiene un capacitor doble. Tiene allí, a ver si lo podemos observar, tiene allí un común, el conector para el fan y este que es hermético, el herm, es el motocompresor allí, hermético. Así que podemos entonces medir de la siguiente forma este tipo de capacitor. Buscamos el común, que dijimos que era la C, ponemos allí el cablecito y, por ejemplo, si queremos medir el fan, que aquí la escala nos dice que tiene 6 microfaradios, bueno, ponemos allí la escala en 20 y medimos si hay 6 microfaradios. Allí tenemos 5,6. Es un poquito bajo, pero todavía podría decirse que está dentro de los parámetros. Pero es un poco bajo. Medimos ahora, dice en la otra parte, en el hermético, 30 microfaradios. Si alcanzan a ver ustedes, 30. Así que vamos a subir un poquito la escala, vamos a ponerlo en 200 microfaradios y medimos a ver si hay 30. Bueno, no hay 30. Hay 24,8 en este caso. Es bastante bajo si le descontamos, como dice allí, el 5% de error. Así que 5 por 30 serían unos 15... 1,5 microfaradios menos podría tener. Así, sacando la cuenta más o menos, el 5% menos de 30 microfaradios sería un microfaradio coma 5 menos. Así que estamos muy lejos. A lo sumo sería entonces unos 28,5 o 29 microfaradios que tendría que medirnos para decir que está en buen estado este capacitor. Así que bueno, como lo vemos está un poquito chorreado allí con aceite. A ver si lo pueden observar. Está un poquito chorreado así con el dieléctrico que tiene adentro el capacitor. Así que lo hemos dado de baja este capacitor, pero lo hemos dejado, no lo hemos tirado a la basura para mostrarles a ustedes cómo podemos medir. Así que en el caso que tengamos que cambiar, que veamos que está muy lento nuestro ventilador de unidad interior o que directamente no gira, lo primero que deberíamos hacer es cambiar o medir si tenemos un capacímetro este capacitor. Vamos a medirlo, este que dice 1,5. Podemos usar los conectores que tiene aquí, que podría ser este y este, entre el rojo y el negro. Medir allí el capacitor. Lo mejor sería que si está el motor puesto, en este caso está cortado el cable, pero si estuviera el motor puesto, desconectar la ficha del motor y medir el capacitor solo. Así que vamos a medirlo allí y vemos cuánto tiene. Ponemos allí la conexión. Tendría que tener 1,5. Tiene 1,2. Vamos a bajar un poquito la escala allí a 2 microfaradios y nos va a decir más exactamente cuánto tiene. Bueno, tiene 1,31. Si le descontamos el 5% de 1,5 tendrías que darnos 1,49, 1,51 más o menos. Entre 1,51 y 1,49. Está un poquito lejos, así que está un poquito ya desvalorizado. Este capacitor está un poquito envejecido, por lo que pudiera darnos velocidades más lentas en el ventilador y que luego, bueno, el efecto HAL le esté anunciando a la placa del aire acondicionado que el motor está más lento. Entonces allí quizás se detendría el equipo o nos tiraría algún código de error en el cual indicaría, bueno, que el motor del ventilador de la unidad anterior está funcionando mal o está funcionando lento o directamente no está funcionando. Eso es lo que nos censa el efecto HAL. La velocidad o revoluciones que tiene el motor y cómo puede afectar al aire acondicionado. En el caso de que nuestro ventilador está andando muy lento, se podría llegar a formar hielo en el evaporador y si esto sucediera, bueno, el equipo tendría que detener el equipo. Eso lo censa si hay hielo, lo censa con los sensores que tiene aquí de RUM y de COIL, especialmente con el de COIL si se llega a formar hielo debido a que el ventilador está andando muy lento. O también se podría formar hielo en el caso de los equipos que tienen los filtros muy sucios o están tapados. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña clase sobre capacitores y cómo medirlos allí en las unidades interiores. También la ventaja que tiene el capacímetro es que podemos ir a escala mucho más alta. Por ejemplo, acá tenemos 2000 microfaradios y aquí hasta 20.000 microfaradios. Así que podemos, por ejemplo, medir este capacitor que tiene aquí de filtrado de nuestra fuente. Vemos aquí que está el transformador, el puente de Dios. Y este capacitor suele fallar bastante, se suelen hinchar y perder su capacidad. Y teniendo un capacímetro como este, podemos saber si está en buen estado. Así que lo ponemos allí las pinzas y medimos. Está de 2200 microfaradios, está en 2,8, 2,9. Está midiendo un poquito mal. Puede llegar a estar midiendo muy mal el capacitor. Así que podemos, incluso podemos desconectarlo de la placa, porque quizás una falsa lectura nos podría estar dando lo que está conectado aquí en la placa o con algún diodo quizás en mal estado y demás. Así que bueno, ahora sí me despido. Espero puedan suscribirse a este canal. Vamos a seguir subiendo videos sobre placas de aire acondicionado. Y también visiten el blog que es fullserviceparaná.blogspot.com.ar Muy bien, hasta la próxima.